Hola, me llamo Winston Fuenmayor, soy de Venezuela, estamos en el Mundial de Magia y hoy me paré a las 6 de la mañana para competir y la pasé muy bien. Para mí la magia es la herramienta que uso para crear imágenes poéticas, imágenes interesantes a través de ese milagro visual que se hace con un efecto y que la gente pueda ver algo interesante pero que les envíe un mensaje de algo interesante, algo poético, algo artístico. Yo llegué a la magia cuando tenía 9 años por un mago que a los magos no les gusta que es Criss Angel y por eso el día de hoy para mí Criss Angel sigue siendo top porque sin Criss Angel yo no hubiera empezado en la magia y lo vi en televisión cuando tenía como 9, 10 años que cortaba una mujer en dos en la calle y para mí como niño fue un choque y bueno, ahí comenzó mi amor por la magia. Empecé a trabajar este acto que presento actualmente a fondo como en 2016 pero desde 2013 más o menos ya como que me interesaba mucho la manipulación con cartas no me considero manipulador, no hago manipulación con todo, con cartas, con pelotas pero en 2013 tenía esta obsesión con los manipuladores coreanos y monté mi primer acto de manipulación con cartas y era como muchos al igual que Yugojin, o sea, el mismo estilo, el traje, el piano, todo, todo, todo y competí con ese acto en un festival de magia que hubo en Venezuela llamada Magia en el Caribe y todos los magos me dijeron que me parecía a Yugojin y para mí fue una ofensa tan grande sentir que me estaban comparando con otra persona no sé por qué, pero me ofendió tanto que entré como en una búsqueda total de nada que yo hubiera visto antes y si creaba un efecto era como que tenía que conseguir que no se pareciera a nada que yo hubiera visto y por ahí comenzó el momento en el que consideré que conseguí algo distinto fue cuando en 2016 presentaba un show con amigos en Caracas uno de ellos me dijo que presentara algo de manipulación porque yo hacía manipulación yo no tenía ningún número para tener una canción que es la canción que uso ahora en el acto de manipulación y monté algo, monté como un boceto y lo presenté y tuvo un impacto que yo no esperaba que tuviera porque todos les decían qué increíble este acto que haces del adicto al cigarrillo y todo ansioso y para mí era un acto de manipulación haciendo gestos dramáticos era lo único que yo buscaba pero la gente lo interpretaba de otra manera y ahí como que comencé a descubrir que tenía un material interesante entonces poco a poco fui creciendo con ese acto sí, para mí es muy importante escuchar a la gente escuchar a tus maestros escuchar todo tipo de feedback al final yo siempre soy el que decide qué aplico para mí y qué no aplico pero escuchar me parece súper importante mi maestro Ernesto Melero dice que una de las cosas que hizo que nuestras clases fluyeran era que yo siempre escuchaba lo que tenía que decir y me parece que es súper importante muy informal, muy corto estudié otras cosas aparte de la magia hice cursos de clown, de teatro, improvisación teatral teatro musical comedia física que me gusta mucho aprendí malabarismo por otros amigos pero siempre mi pasión siempre ha sido la magia pero me gusta mezclarlo con otras cosas porque me parece que le da un brillo interesante en ese lado ya cuando te das cuenta que lo que haces es una rama artística y que puedes contar lo que te dé la gana lo que te salga del corazón una tristeza una tristeza, una alegría empiezas a proyectar tus efectos de magia en eso deja de ser quiero hacer este truco de una nube que vuela porque vuela y se ve bien y más como quiero hacer esta nube llueve sobre mí representando que tengo mala suerte porque últimamente me he sentido así ¿me entiendes? entonces hay un giro de una búsqueda interna artística proyectada en la magia cosa que me encanta porque la lleva a otro nivel y la gente lo siente, el público lo conecta contigo lo que conecta tanto con la gente de mi acto creo que es el constante conflicto el manipulador es muy exitoso el manipulador se sube a escena y hace cosas increíbles y la gente celebra eso porque tiene un talento fascinante pero el ver a una persona sufriendo en escena constantemente de principio a final con un conflicto, con una lucha, con un elemento que no lo deja de atacar que no lo deja atacar y que al final logra liberarse de eso de principio a final crea como una tensión en la gente porque se siente muy ingenio en ese dolor, ese sufrimiento esa lucha que tiene el personaje y sin eso pues yo creo que sería un acto de manipulación cualquiera realmente es un acto de un personaje que lucha contra este elemento y por más que lo intenta pues como que sigue atacándolo y sigue atacándolo y sigue atacándolo y lo que lo hace interesante es el problema que hay un conflicto que pasa algo interesante no es mira que puedo aparecer cartas y ya sino me está pasando algo yo tengo problemas al igual que tú ¿me entiendes? va por ahí la cosa cuando yo empecé el acto de manipulación en 2016 era muy estético, muy tranquilo me paraba derecho en la silla, producía cartas y luego de la nada me transformaba como un tipo que sufría y se agarraba el cabello y luego de vuelta otra vez y hacía poses de magos y cuando comencé a trabajar con Ernesto Melero a quien considero mi padre de la magia estoy eternamente agradecido con Ernesto me hizo entender que yo era un Frankenstein que era como un zombie que era como que estaba armado de diferentes partes tenía que ser un solo personaje un solo personaje luchando contra algo no a veces un mago produciendo cartas y a veces un tipo frustrado sufriendo y entonces Ernesto me hizo trabajar mi acto segundo por segundo era aquí porque sacas el pecho deberías estar encorvado o porque te cruzas esto es de manipulador cruzarse ¿por qué te cruzarías? quizás porque estás luchando y cuando subes las manos ahí estás cruzado y dices mierda es que como peleando con esto y Ernesto fue el que hizo que yo tuviera esa lucha de principio a final todo el tiempo y cada vez fuera grande nomás el vestuario fue cambiando poco a poco me vestía completamente de negro luego comencé a usar como una camiseta gris recién como que tengo ahora un cambio con el cabello pero la evolución ha pasado con las presentaciones y lo que más me ha ayudado es hacer tours y giras grandes perdón, largas en shows grandes en donde puedo presentar el acto todo el tiempo y eso es algo que no hay manera ni ensayo ni feedback de otra persona que te enseñe tanto como presentarte todos los días todo lo mal que pueda pasar va a pasar todo lo bueno que pueda pasar va a pasar y aprendes y mejoras mucho no, no vivo en Venezuela desde 2019 estoy viajando con este acto en 2019 Juliana Chen me contrató para una gira de 5 meses recorrimos 50 ciudades en China Ed Alonso Rudy Kobe Josephine Lee y dos payasos de Rusia teníamos un show fantástico en cada ciudad presentábamos el show una sola vez y para mí eso fue una escuela porque aparte tengo feedback de magos reconocidísimos en Las Vegas en el mundo y es una experiencia fantástica ahora estoy en Alemania en un show de Varieté y lo presento todos los días a veces dos veces al día y nada eso te ayuda muchísimo a crecer como en un número yo creo que lo que más aprendes de trabajar con personas tan talentosas y famosas es que bueno, primeramente son personas normales como tú o como yo que siempre tienen algo interesante que contar de sus experiencias te inspiran muchísimo verlos en escena por ejemplo haber trabajado con Charlie Fry para mí fue un punto quiebre porque Charlie Fry genuinamente sale a escena y lo da todo de principio final pero toda la energía que tiene la saca en el escenario y corre y corre y corre y luego sale de escena y se limpia el sudor y vuelve otra vez de escena y continúa y aprendes que pararse en el escenario es una sola oportunidad ese público que está ahí te va a dar posiblemente una sola vez y luego vendrá a tu público entonces hay que darlo todo de principio a final y por ejemplo eso lo aprendí mucho con Rudy por ejemplo aprendí a improvisar a divertirme a no caer en la rutina de que siempre cada show tenga que ser lo mismo y el tipo decía locuras durante el show o sea él se está presentando y hace obscenidades y es muy divertido pero hace que cada día sea diferente Ed Alonso para mí es alucinante y Ed Alonso es una superestrella o sea el tipo es increíble de verdad cuando Ernesto y yo estábamos trabajando en mi acto el inicio era un punto muy importante porque queríamos entender qué llevó este personaje que está sentado en una silla todo frustrado luchando contra un elemento que lo tormenta y se nos ocurrió esta idea en la que un tipo era encerrado en una habitación no sé si la pregunta tenga que ver con lo que siente Winston en persona antes de salir a escena o esto digamos que este fue el concepto que se nos ocurrió un tipo encerrado en una habitación luchando contra este elemento cosa que a mí me parece increíble y poco a poco fue creciendo porque al principio yo entraba parado normal y como que miraba todo y poco a poco la evolución ha hecho que caigo al piso rodando y se ve que el tipo pelea con la puerta y no puede salir está ahí encerrado en la oscuridad para mí antes de salir a escena siempre pienso diferentes cosas depende del día depende de cómo me sienta si estoy muy nervioso a ver si estoy muy nervioso como que me apoyo digo que todo va a salir bien si estoy muy tranquilo trato de alocarme un poquito más a veces me pongo filosófico y digo este momento es sagrado de pararse en escena e irse al público a veces me ha pasado estoy aburrido no sé qué hacer y entonces trato de conectarme con pensamientos de cuando era niño que quería ser que quería presentarme que quería ser como los grandes magos entonces siempre es diferente honestamente el sentimiento pero lo que sí hago antes de actuar es que doy vueltas como los perros doy vueltas y vueltas ¿por qué? porque me mareo cuando me mareo y caigo al piso siento que estoy como más conectado con el sentimiento de estar en un lugar que no conoces y empiezo a caminar como todo perdido por el espacio y eso a mí me conecta muchísimo yo soy medio psicópata con los ensayos ensayo mucho hasta que salga bien me grabo lo que siempre hago cuando ensayo es ensayo me grabo veo y me voy corrigiendo al mismo momento aquí debería ser esto me grabo me voy corrigiendo al mismo momento y presentarse presentarse es lo más es lo que más se debería hacer pero presentarse sin perdón presentarse asegurándose de que el material está relativamente válido para estar ahí en escena porque también hay que respetar al público y no subirse a hacer cualquier mensaje transformar el caos en algo bonito creo que la magia si se usa de manera interesante se pueden crear imágenes muy bellas como las pinturas y creo que los magos deberían buscar un poco eso porque vivemos en momentos en los que ya se sabe que la magia no es real sabemos que hay cosas que vuelan en el aire como los drones como los helicópteros entonces si hay algo volando por ahí yo de pronto me puedo imaginar que funciona igual que un drone entonces si enfocamos la magia hacia otro lado hacia un lado más poético hacia un lado más artístico creo que el público puede olvidarse por un segundo de que como decía René Lavande los hilos de la marioneta enfocarse en que la marioneta se está moviendo genuinamente y eso es muy bonito un consejo para los magos jóvenes que es lo que hacía yo traten de entenderse a sí mismos qué es lo que les gusta cómo son genuinamente ustedes cómo los percibe la gente eso lo hacía mucho en clown cómo me veía la gente cómo caminaba yo cómo me veía y a partir de eso buscar crear desde ahí desde lo que eres desde lo que te gusta porque si eres una persona muy seria y no se te da la comedia no te pares a hacer chistes porque no va a funcionar y viceversa si eres una persona muy graciosa y quieres hacer luego algo muy serio tampoco te va a salir entonces creo que hay que ser fiel a uno mismo y cuando uno lo hace descubres un yo artístico mucho más rápido entonces traten de entenderse a sí mismos en búsqueda de la originalidad todo el tiempo pero no por el mero hecho de ser originales y diferentes sino porque yo siempre he dicho que es muy injusto tener la oportunidad de pararse en un escenario a contar una historia con tu magia con tu arte con lo que hagas y te pares en el escenario a contar lo de otro pararte a vestirte igual que el otro y lanzar la misma música que el otro estás perdiendo tu tiempo completamente entonces digamos que yo siempre he usado la magia como para drenar pensamientos para drenar cosas y bueno los invito a que hagan lo mismo muchas gracias Winston no, muchas gracias a ti gracias, gracias adiós hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima . CC por Antarctica Films Argentina